¿Por qué prefiere carnitas los michoacanos? No, pues no, una pregunta Lupillo, mira fíjate que aquí vengo los carnitas michoacanos porque es los miércoles de 2 por 1, se los recomiendo Aquí somos 3 personas, pedimos nuestro medio kilo y nos dieron uno, surtidito, chicharroncito, salsita Les recomiendo el habanero, muy rico y vengan y disfruten, excelente Para empezar porque está sabroso y porque se ve limpio, buen servicio también ¿Por qué está rico? Pues la atención Un surtido Con los taquitos Tacos de carnitas Pues las carnetas Maciza, oreja, anana Los invitamos a carnitas los michoacanos de los cabos Para que diga un mano a carnitas los michoacanos ¡Gracias!